Hey, hey amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Eddie Bolton, como Ransi o como Troy, ustedes escogen, y hoy hablaremos de los libros que menos les gustaron a los booktubers y booktagrammers o sus peores lecturas en el 2018, y cual de esos libros voy a leer. Amigos, y este video surgió porque sabiendo el video de Juliana Zapata, donde ella mostraba sus peores lecturas del 2018, y más unos libros que yo dije, wow, yo los quiero leer. Entonces dije, pues voy a leerlos y darle la oportunidad a ver si realmente son así de malos. Pero no me quedé ahí, amigos. Le pregunté a varios booktubers y booktagrammers cuáles habían sido sus peores lecturas del 2018, y los resultados me sorprendieron. Hay algunos libros que no conozco, otros que ya he leído, y otros que digo, ah, yo los quiero leer. Así que vamos a ver cuáles son esos libros, cuáles voy a leer, y cuáles leí que yo amé, y yo digo, pero ¿por qué no les gusta? ¿Listo? ¡Empecemos! Entonces vamos a empezar con los de Juliana Zapata. En su top estaba este libro, amigos, El Presidente ha desaparecido, y es un libro al que yo le tengo muchas ganas. Yo realmente lo quiero leer demasiado. Fue verlo ahí como que, en serio, es malo. Entonces lo leeré, pero, ay, tengo miedo. Así que si ustedes ya leyeron este libro, déjenme aquí en los comentarios si les gustó o no les gustó. El siguiente libro que estaba en el canal de Juliana es este, Mil veces hasta siempre, y es otro libro que yo quiero leer bastante, amigos, porque a mí me encanta John Green. Julie dice algo acertado, y es que John repite la misma fórmula en todos sus libros, y es cierto, pero pues a mí me encanta cada una de sus historias, realmente siempre ha sido así. Es más, yo amo Ciudad de Papel, muchos odian ese libro, pero ese libro generó una conexión conmigo, y yo lo amo. Así que este es otro libro que yo, no, ay, Dios mío. Y aparte que he escuchado lo mismo de varias personas, así que no, le voy a dar la oportunidad, pero pues, no sé. Y va lo mismo, entonces, si ustedes ya leyeron este libro, déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó. Y aquí hay algo muy importante, amigos, porque Juliana en su video nombra un libro que yo siempre he querido leer, y es solo que con nuestra historia de Dan Silvera, pero la forma en que le dio odio a ese libro, literal, dije como que, uy, no, no quiero leer ese libro ahora. Y siempre lo había querido leer, pero como que dije, no, 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 no. O sea, todo lo que dijo Juliana me pareció tan tenaz, que dije, no, lo voy a leer. Y siempre lo había querido leer. Entonces, no sé, amigos, ustedes me recomiendan que lo lea o que no lo lea. Ahora vamos con las respuestas que me dieron los Gustav Grammys. Así que, vamos para allá. Un libro más uno me dice que las lecturas que menos le gustó fueron, Escucharás Mi Corazón de Alesio Puleo, que aquí dejo la portada, y el otro fue Amor a Cuatro Estaciones. Bueno, estos libros realmente no los conozco a mi voz, así que no creo que los vaya a leer, pero vamos a buscar sus portadas. Miren esta portada, Escucharás Mi Corazón, realmente no es un libro que me llame la atención. Una novela de amor puro, inmenso coraje, que nos recuerda que cada historia, hasta la del final más triste, trae siempre consigo un nuevo comienzo. No, no me gusta, amigos, no lo leeré. El otro es Amor a Cuatro Estaciones, vamos a ver la portada. Miren la portada, la portada tiene algo que la hace bella, ¿sí? Mi nombre es Christopher y soy así como tú, o tal vez sea todo lo contrario. Tal vez no nos parezcamos en nada. Tal vez no tengamos nada en común, sin embargo podemos ser muy iguales y tener preguntas en respuestas y búsquedas constantes. No, tampoco me llama la atención. Lea Alejandra me dice que pues no tuvo disgustos literarios, sin embargo uno que se le hizo como tedioso al terminarlo fue Mala Hora de Gabo, pero porque se dio cuenta que era parte como de otros libros y tienen un orden. Y Jaque al Psicoanalista. Uy, amigos, este es un libro que yo debo leer, Jaque al Psicoanalista, pero primero debo leer el Psicoanalista porque no lo he leído, pero están como mis lecturas pendientes, así que díganme, amigos, ustedes si vale o no vale la pena leerlo. Bueno, Ataque Friki nos dice que fue un año bueno en sus lecturas, pero una fue El Gato Negro, será el de Edgar Allan Poe, creemos que es otro Gato Negro, ¿vale? Jus Reid nos dice que el que menos le gustó fue Ella que todo lo tuvo, tampoco sé cuál es, amigos, estoy como que muy mal en lecturas porque... Ella que lo tuvo todo, vamos a ver. La portada no me gusta, empezando por ahí. Ella que todo lo tuvo, novela de la colombiana Ángela Becerra, publicada por el grupo Planeta en 2009. No sé, tampoco creo que lo vaya a leer, amigos, así que dejémoslo ahí. Y otro que tampoco le gustó, pero que no le disgustó, pero no le impactó, pero no sé qué. De John Elite, que vamos a ver acá. ¿De quién es esto? Ah, de Mary Lou. Bueno, yo debo ser franco, yo no he leído nada de Mary Lou. Quiero leer Legend Champions, creo que son de ella, sí. Entonces, quiero leer esos libros, pero pues no sé, no sé. A esa autora nunca la he leído, así que vamos a ver, amigos, qué tal. Line Boots nos dice que una de las que menos le gustó fue La chica del tren. Y, oh por Dios, yo amé La chica del tren. A mí me encanta La chica del tren. Así que dejen en sus comentarios si les gusta. Bitácora de un lector dice que una de sus peores lecturas, o bueno, de una de las que menos le gustó fue Insurgente. Insurgente fue un libro que yo leí hace mil años, amigos, y a mí realmente no me disgustó. Pero mi favorito de la trilogía es Leal, Insurgente es el que menos me gusta, de hecho. Prefiero la película, así que pues no sé, cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan. Los últimos días del hambre, no sé qué libro es, amigos, estoy muy desactualizado. Me encanta eso porque estoy conociendo libros nuevos. Es la portada, amigos. Después de cuatro años de terapia, una joven que padece de bulimia es desahuciada por su psicóloga, condenada a su desmedida avidez y a la purga de sus excesos. Decide revertir la sentencia, se pone a prueba iniciando un conteo de cien días en los que la única proyección es no vomitar. No sé, me suena como a Verónica así de morir y es un libro que no me gustó, así que... Clitky Reads dice que de sus peores lecturas fue El mar infinito. El mar infinito es un libro que yo tengo pendiente para ese año porque necesito continuar con la trilogía, así que... Y el otro fue... ¿Cuál fue el otro? ¿Cuál fue el otro? Cuando me encuentre. Cuando me encuentre no me suena, amigos, amigos, un poco de libros que yo no conozco. ¡Qué triste! ¡Ah! El de La Pérez, amigos. Es un libro que yo no pienso leer, pues digamos que los videos de La Pérez me gustan y así, pero no es un libro que si me llega yo lo leo, pero de que yo lo vaya a comprar no, así que no creo que lo vaya a leer. Blue Red Boots me dice que de sus peores lecturas fue Ready Player One. Ready Player One es un libro que yo amé, yo amé el libro, amé la película. Hola, a mí me encanta esta historia, toda su cultura friki, toda su cultura pop, no sé, amigos. Tenemos que hablar tú y yo, señorita. Deja en tus comentarios si a ustedes les gustó Ready Player One. Clami León nos dice que, pues, uno de los que menos les gustó fue La Casa con un Relote en la Pared. Es un libro del cual yo oí mucha promoción, pero no es un libro que yo piense leer. Ella dice que pensaba que era como Harry Potter, pero pues que nada que ver, así que, no sé. Y amigos, eso es todo por el video de hoy. Estos fueron los libros que escogimos, que no les gustaron, los cuales yo voy a leer. Cuéntenme aquí abajo cuál fue el peor libro que leyeron o el que menos les gustó en el 2018. Comparte este video, dale like y nos vemos en una próxima historia, amigos. Bye, bye, bye.